hola hay alguien parejo de estas del programa que pones no veo nada la madre de dios pongo el más grande alguien ha puesto algo alguien ha retweeterado tu movimiento ah pero nadie me está escribiendo qué poco éxito tía no lo voy a ver o sea tengo que ir a lo que está ya están recuiteando la movida voy a abrir yo el mío voy a abrir yo el mío a ver si puedo quitarlo vale no veo nada qué grande eres bueno no tanto en realidad Barbie ayúdame que no veo hola bienvenidos a los jóvenes no están está la gente como repiteando qué grande eres qué grande eres creo que sí vale esto creo que está funcionando porque alguien dice hola hola guapa hola Raquel hola Cristina que alguien me diga si esto está funcionando o no por dios que estoy nerviosa y todo que ponen por ahí arriba si hacen favor de guardar la tuita y dedicarle un saludo a Adela Adela Sánchez Adela Sánchez Gemma te dice que sí que está funcionando ah vale guay Gemma gracias Adela Sánchez un saludo un besote muy fuerte ¿qué onda? lo que tiene no ver bueno pues hola a todos es la primera vez que hago esto siempre hay una primera vez para todo podéis comentar preguntar y ya vemos si contesto qué contesto y qué onda ya con besito qué cosa más rara es esto de verdad no lo sabéis vosotros bien preguntadme cosillas si queréis ¿cuándo por Bilbao? ¿cuándo por Bilbao? Andy estoy Andy estoy estamos en ello de verdad está complicado pero pero voy a ir voy a ir a todos los rincones de España y lo voy a apuntar en mi mapa súper grande que alguien me regaló el otro día uno en la sala escape y me hizo mucha ilusión no sé quién eres pero gracias por el mapa ¿qué onda? ¿qué se comenta por aquí? casi de 50 ¿casi de 50 ¿qué es? ¿has escuchado la canción de Alessandra Murko? se llama Silencio ¿se llama qué? Silencio no bueno me lo apunto ¿cuándo voy a seguir a concierto? ¿cuándo voy a seguir a concierto? el día 10 de junio en la sala Obvio con dos B's de Barcelona el día 10 de junio a las 10 de la noche en la sala Obvio está enfrente de Plaza de Armas o por ahí ¿cuándo por Castilla-La Mancha? ¿cuándo por Castilla-La Mancha? no está en la agenda pero de verdad que voy a voy a ir a todos los sitios que pueda ¿se me oye bien? que alguien diga algo por favor que cosa más rara de verdad esto de de hablar así virtualmente leeme Virginia eres genial tu cambio te sientas de nuevo ¿mi cambio? gracias sortea ese porche te dice el pájero ostras es que es un regalo pero este póster lo puedes adquirir a través de www.virginialawad.com dentro de la edición especial donde está el cedio oficial con las 14 canciones más 7 canciones totalmente nuevas ¿qué se cuenta? ¿en la sala Obvio pueden entrar menores o solo extra mayores? en la sala Obvio intuyo que solamente pueden entrar mayores de edad no obstante como cada sala al final hace su propia ley os invito a que llaméis y os informéis o tratéis de ir con algún adulto adulto ¿qué están retuiteando? me estáis retuiteando mucho comentarme cosas que corte que se refiere al nuevo disco que está muy guapa que el nuevo disco que le gusta ¿quién es? se llama Crip Crip gracias ¿cuándo por Mallorca? ¿cuándo por Mallorca? pues todas estas preguntas de cuándo por cada ciudad yo también las tengo en mente pero aseguro que en cuanto se vayan cerrando lo iré subiendo al facebook a virginialaguad.com lo iré comentando por el twitter arroba virginia maestro obviamente ya lo sabéis lo que estáis aquí pero bueno ¿y si vas a vivir a la parroquia? pues no lo sé pero nos llevamos muy bien la verdad con ellos son muy cachondos ¿el qué? me lo está leyendo el mensaje me lo está leyendo Barbie Babel una amiga mía y y pronto algo más ya la veréis ¿puedo echar mi libro? ¿puedo echar mi libro? ¿puedo echar mi libro? no ni me van ni me dejan de ir pero chapao por ello ¿podrías contar yo por qué sabía que me iba uh estamos utilizando la reserva de la batería no te preocupes vale tienes en mente tienes en mente vaya es que no me gusta porque aquí se me leeme por favor por la tweet esta se ve todo ¿tienes que hacer más firmas de disco? de momento no me gustaría pero de momento no te indicaba la feria Gemma la feria de Córdoba gracias Gemma no sé si voy a poder ir de hecho no me acuerdo ni cuando era ahora ¿no? o algo no me acuerdo planes para el próximo single planes para el próximo single aún queda aún queda mucho tiempo para que salga el single el siguiente estoy preparándolo de hecho el videoclip aún todavía no nos hemos puesto mano a la obra pero se está preparando todo y aún quedan unos mesecitos a The Time Is Now le queda mucha vida todavía por delante ¿qué tal por acampar? ¿qué? ¿qué tal por sol? ¿acampada? ah pues no he estado de acampada pero sí estaba pasando la tarde y muy muy bien la verdad es que me me encanta ver como como todo el mundo se ha echado a la calle y no sé algo está pasando ¿no? como todos los los cambios sociales se producen poco a poco pero me gusta me gusta mucho ¿te preguntan por Vidas Anónimas? Vidas Anónimas lo grabo el jueves lo grabo el jueves y creo que se os convoca a la once en la sala costelos tienen que ser mayores de edad por el tema de derechos de imagen y esas cosas invítame a tu amiga y a mí aquí a hacer ¿cómo te vas con The Time Is Now? ¿estás estirando resultados cerrados? estoy teniendo mucho más de lo que esperaba con The Time Is Now y doy las gracias a todo el mundo desde aquí y espero que siga dando resultados la verdad ¿última peli que has visto? ¿última peli que he visto? ojo pues ahora no me acuerdo ¿qué peli he visto yo? tampoco hace mucho tiempo que no voy al cine la verdad por lo que a mí me gusta no recuerdo la de enterrado un saludo para Adri ¿un saludo para? Adri Adri un besito ¿por qué no te presentes a Eurovisión? ¿por qué no me presentes a Eurovisión el año que viene? ¿quién sabe? no me lo planteo de momento pero quién sabe ¿por qué no hago conciertos en salas para menores? no hago conciertos en salas para menores por una cuestión puramente económica en realidad porque las que son para menores normalmente son teatros y te cobran mucho más dinero y ojalá y pudiera y en cuanto pueda lo voy a hacer de verdad las salas simplemente son más baratas y solo se trata de eso ¿cuándo visitas Valencia? ¿visito Valencia? no lo sé estoy en ello estoy cerrando algo ¿me invitas al cine? ¿me invitas al cine? ¿quién me invita al cine? ¿qué día? Eriestil Eriestil pero ¿desde qué punto de España me invitas al cine? a ver si vamos a estar tú en Bilbao y yo aquí en Sevilla no te presentas a la Eurovisión vale mucho para eso gracias por el cumplido de que valgo para lo de Eurovisión pero insisto es que de momento no me lo he planteado pero pero nunca digan nunca jamás ¿cuándo visitas Valencia? me lo acabáis de preguntar lo de la visita de Valencia estoy en ello estoy en ello de verdad ¿por qué no canta? ¿cuándo vas a cantar? yo voy a ir bien los conceptos la próxima vez viendo que os apetece la próxima vez canta los mandos ¿ahora? yo no sé si esto se va a oír bien pero ¿qué queréis que cante? pedid a ver si os ponéis de acuerdo recomiendo un disco voy a recomendar el último disco que me he comprado el un recopilatorio que vale 2,99 en iTunes de Billie Holiday y también recomiendo el disco de jolín ahora no me acuerdo como se llama el tipo este el de House que ha hecho un disco que se llama Let Them Talk y y ahora no me acuerdo el nombre del tipo lo voy a mirar Rantuyo ¿qué le pediste a decir? Rantuyo vale enseguida ¿para cuándo en Tarragona? ¿para cuándo en Tarragona? no lo sé de verdad si me preguntáis ciudad por ciudad que yo lo entiendo y además lo agradezco no os voy a poder decir nada más que lo que que lo que está en la web o en mi Facebook de verdad que estoy haciendo todo cuanto está en mi mano por por solucionar más fecha te doy mi voz Rantuyo vale te saludo desde Ecuador Armando desde Ecuador wow un besito Armando mirad este es el ¿se ve? es que no no se ve mucho este es el disco de Billie Holiday que recomiendo ay que complicado es esto y este que voy a mostrar oh ¿te gusta de él? me encanta de él ya me gustaba al principio en su anterior álbum creo que casi preferiría este este anterior a este actual porque está como más desnuda pero se llama Hugh Lowry el de House el que ha hecho este álbum que os recomiendo Let Them Talk ¿la idea del videoclip tuyo? la idea del videoclip sí o sea es que tampoco hay una idea central no hay pero bueno la idea era cantar por las calles de Londres que más me gustan con todo el desparpajo del mundo y al final lo conseguimos ¿con qué tipo de música escuchas más? pues ¿qué tipo de música escuchas más? pues de la que siempre hablo de mira el último disco que me estuve escuchando en casa de vinilo porque le doy mucho al vinilo es uno de George Harrison que tiene canciones como My Sweet Lord o Sweet Lord no como era esta Give Me Love y canciones muy bonitas escucho todo lo que ya sabéis que me gusta el swing el rock and roll el blues ¿próxima firma que propone Badajoz? ¿propone Badajoz? lo diré lo diré a la compañía ya que te gusta el country ¿puedes hacer un comment de alguna pasión de Taylor o una otra con ella? me lo plantearé de country a mí el country me encanta vale ¿cuál es tu película favorita? mi película favorita pero ¿por qué simplemente me tengo que quedar con una? no lo sé es que tengo que contestar más rápido que no lo sé que no lo sé películas que hablan de biografías de gente de que presión yo también quiero ir a Bilbao y a Andorra que si te sabes una canción de de ¿qué te dice? la película me sé la de hey hey baby I wanna know if you be my girl hey 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 baby dime ¿cuándo por Málaga o Madrid? pues por Madrid acabo de tocar el viernes pasado en la sala escape seguro que vuelvo a hacer algo relativamente pronto ¿y en qué otro sitio? ¿en Badajoz? a Málaga Málaga todavía no está fechado pero estamos ahí mirando también el sitio ¿y en Badajoz? ¿y en Badajoz?